Buenos días, mi nombre es María del Carmen Vallejo Villalpando. El cuadro que estoy pintando se llama La Madonna de la Silla, de Rafael Sancio. Lo que más me gusta del festival es el ambiente, las personas que estoy conociendo nuevas, que se dedican a lo mismo que yo. Gracias.